Revolucionari Fills Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío Prende la consola y el micrófono Estamos radicante quien cante Como te lo dice el calderón Calle pero elegante Nunca fui yankee ni gatillero Pero también venimos del guero Es por amor, también por dinero Y voy en busca del mundo entero A pasar del tiempo La música conmigo Comparte su universo Ella corre por mis venas Disfrutando el proceso La música conmigo La música conmigo Comparte su universo Ella corre por mis venas Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío Contra viento y marea Voy al cien por ciento Donde sea y cuando sea Con un flow violento Contra viento y marea Voy al cien por ciento Agradezco al que ha creído Llegó mi momento Nunca fui yankee ni gatillero Pero también venimos del guero Es por amor, también por dinero Y voy en busca del mundo entero A pasar del tiempo La música conmigo Comparte su universo Ella corre por mis venas Disfrutando el proceso La música conmigo Comparte su universo Ella corre por mis venas Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío Llego a mi momento, siempre he estado enfocado Trabagando pa' lo mío Hay muchos que conmigo se han equivocado Solo en Dios confío ARION METIGNA EVOLUCIONARY COMPANY Háblame, Jack Háblame, Jack Audio Directo, Cypher BELIN BELIN Y Háblame, Jack Háblame, Jack